Ayer te abandoné Cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Sonido de la mansión Sonido de la mansión Sonido de la mansión Música Ayer te abandoné Cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después No sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía No entiendo Mi vida es hoy Un infierno sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer Te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Gracias por ver el video Que soy indiferente Que soy indiferente Que soy indiferente